¡Hola a todos! Estamos con Álvaro Agalliu, reporter, jornalista de la Alba... ¡Ni, te estoy bien de rato! ¡Somos migrantes, somos laboratorios y laboratorias! Presenza es una agencia internacional de noticias de espíritu humanista que da visibilidad a iniciativas, propuestas y escenarios ligados a la paz, la no-violencia, el desarme, los derechos humanos y la lucha contra toda forma de discriminación. PMS, DONDERS, UNAMELIA, CONDERS, EST TSA D gather ideas ENFOLEN Yo voy hablar un poquito de este libro No nos no tenemos como un anderer no preto. Lembrando gente é muy importante que el nombre de personas Me hace momento que aquí las cantas, ahí de lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!